He aquí una de aquellas páginas gloriosas que bastan de por sí para enaltecer toda una época. Uno de aquellos episodios magníficos de nuestra guerra magna, que en el transcurso de los tiempos aparecerán como robados a la fábula. Un hecho de armas, en fin, que nada envidia a los combates prodigiosos de la antigüedad. Ahora bien, ¿quién llena aquella página? ¿Quién? El moderno Aquiles, el héroe legendario, émulo sin saberlo de los héroes de Homero. Un oscuro pastor de nuestras pampas, uno de esos granos de arena imperceptibles que el huracán de las revoluciones arrebata de polvo. Vivifica con su aliento de fuego. Hace girar en el torbellino de las batallas. Acrece, inflama y pule en la rotación continua y sucesiva de acontecimientos trascendentales. Aquiles se quedó pendejo. A la altura de los astros. Aquiles se quedó pendejo. Misteriosos encumbramientos. Aquí justamente se está hablando de Asuntanio Paz.